Este lunes, en Yo No Creo en los Hombres. Ese niño va a ser una gran alegría para nuestras familias. Es el hijo de Daniel. Un nieto que Úrsula necesita para sus planes. Úrsula va a hacer todo lo que esté en sus manos para arrebatárselo a María Dolores. Tú no sabes de lo que es capaz. Sí, sí sé. Y lo que se avecina, nadie lo podrá evitar. En Yo No Creo en los Hombres. Este lunes, a las 10.09. ¡Suscríbete al canal!